Cambiamos de asunto. El primer ministro de China ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo pakistaní Imra Khan. Li felicitó a Khan por su reciente elección como nuevo primer ministro de Pakistán. Ambos intercambiaron puntos de vista sobre las relaciones bilaterales y acordaron intensificar los esfuerzos para elaborar planes para el desarrollo del corredor económico China-Pakistán.